¿Qué creéis que pasa? ¿Qué creéis que pasa? Opción 1, Dene marca gol Opción 2, Dene da falla porque es un puto inútil Opción 3, se le apaga el PC, cae un meteorito Y no pasa nada, se destruye el juego La 3, la 3, la 3 Vamos a presenciarlo, a ver Contenue el chip Oh my god Hola Torres, vale, a ver Este tiene, ¿por qué tiene el título? ¿Quién coño es este? Es una bestia, este estaba en Charlotte Fenix No tengo ni puta idea de quién es, bro Si no me equivoco Estaba con, ahí ya no tanto No llego, pero creo que estaba con Delta Y con Alra Si no me equivoco Creo que sí que estaba con Delta ¿Cómo que juegas mañana? ¿Pero no tenemos el mensual? Ay, el semanal, perdón Ya, pero al final juego a las 9, pero claro Te lo he dicho muchas veces en el stream Pero sudas polla de mí Pero que no me entero ¿De qué hora tienes el game? A las 9, me pensaba que era a las 7 Pero al final es a las 9 Bueno, tranquilo que te da tiempo El semanal no va a durar una mierda creo yo Qué paradita, ¿no? Así se han notado 1x1 Paradita, lo he visto Bueno, se han notado 1x1 ahí No tengo vuestes, chavos Vuestra Hasta mi puto primo el cojo La salgo así Tu primo sí, pero tú no ¿Cómo que tomas? Si te lo acabo de decir a ti, nene Free, free Demuestra, demuestra No me ha dado reset What? Nene, 1x1, ¿eh? Demuestra Tranquilo, luego un piebro Free Fake Oye, voy, quita Vale Yo voy a por el de enfrente Nene es de fake Entróle un poco, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Pero no pasa nada ¿Por qué no está muriendo? ¿Por qué no muere? Gracias Yo no tengo vuestras ya Yo me he tirado para bloquear Pero es que no Nos hemos tirado No, no, pero no va a meter Porque nene se da para Dos veces, de hecho, se da para No hace ni falta Qué bien, nene Esto me aparece Gracias No me aparece No aparece ahora No me aparece Y ahora Tampoco me aparece Oye, te ha aparecido Te ha aparecido A mí me ha aparecido No me aparece, ¿eh? Oye, pues ya tardo mucho, ¿eh? Qué broma Me ha aparecido ahora Era por ver si te acabas campeando Como un tonto Cuidado, nene Cuidado, nene Llevas tú Ah, qué buen tiro Hostias Menos mal Menos mal Menos mal Oye, bro Oye, que llevo 36 puntos ¿Qué ha pasado? Yo caí ahí en plan Bueno, pues voy a ir a por el balón Venga Aproveche Torres No sé ni qué es eso, hero Lo quedo para ti Nene, es tu momento De demostrar quién manda aquí, ¿eh? Qué bien, qué bien Hostias Tampala Ray, te la regalo Qué buen pase Regalito, bro O sea, que está ahí tricky, tricky Sí, a mí es que me ha aparecido Ah, a mí me han pegado una hostia Que me han mandado a Saturno, bro Pues que no te la peguen Buen pase, buen pase, ¿eh? Buen pegue, tío Cállate, cállate a ver si subes de 38 puntos He estado a punto de entrar en modo passive-aggressive con el stack, ¿eh? Que tenías un pase a medio para mí Y has hecho una mierda en linear pinch Lo siento He entrado en modo en passive-aggressive Pero dime dos calls, calls Oye, nene Go for the ball, bro Oye, suck my dick, ¿no? Oh, oh ¿Cómo? No Soy once player, bro Qué buena, tío, qué buena Qué bien, qué bien Open Open, open Ray, mete Open, open No, no hay nadie No tengo equipo No, 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 no team Hostia ¿La tocas? Hostia, es tuya, tuya, nene Tranquilo, la tengo Yo me he quedado atrás, no te preocupes Soy portero, ¿vale? Acuérdate, soy portero Llevo 38 puntos aún No le dan, no le dan, no le dan Mi objetivo es no pasar de 50, ¿vale? Fake Me estoy volviendo, chicos Tengo 12 ¿Dónde estoy yo, entonces? Tengo 0 Eh, has trolleado un poco, ¿eh? Fake Yo tengo 0, ¿eh? Yo tengo bus y me bumpiaron, ¿eh? Yo tengo 0 Ah, ya tengo bus Ha hecho fake Estoy izquierda Hostia, es que random lo que ha hecho ¿Qué viene, eh? Qué bien, ¿eh? Ah, que se ha tirado otro ¿Para mí, para mí? ¿Para mí, para mí ahora? Yo no puedo Pues me voy Yo no te medio Ah, se ha tirado, Tricky Open, open, open Open, open, no da falles, ¿eh? No da falles Virgen Santísima, Purísima, Madre de Dios Voy a guardar la repetición Y voy a ver cómo lo ha fallado, ¿eh? Que lo sepas Virgen, Purísima, Madre de Dios Voy a guardar Es que encima no va lagueado Es que encima no va lagueado Es que sí Virgen, Purísima, Madre de Dios Voy a guardar la repetición Voy a guardar la repetición Y voy a ver cómo cojones lo ha fallado, ¿eh? En primera persona No, no, te voy a decir algo Creo que en Europa no hubiera fallado Esto Virgen, Purísima, Madre de Dios ¡Huchas! ¡Hala! Tomate, tomate No salta Oye, oye, pero Tranquilo, tranquilo Que estará allá atrás contigo Y yo, ¿sabes? Rotation, one, two, three One, two, three for me Toqueo Qué buena, nene No me ha venido nadie, ¿eh? No me ha venido nadie Eso iba a gola al menos, ¿eh? Cuidado Un avance Oye, oye, oye No, no Tú ya Nos hemos empujado Estás más último que Ultimini No, no creo que No creo que te marquen Qué bien, nene Qué bien defendido Gracias, bro Me voy a aguantar No come, creo, ¿eh? Ah, no Si me lo cargo No llego, primo Qué bien Fake Tengo cero, ¿eh? Yo tengo doce Dale como puedas Al menos tienes Bueno, a ver Me estoy dando todo mi burst, ¿eh? Ahí va mi burst Tengo 24 Yo ya tengo cien Pues entra de tu primero, va Sacas compro y llame a ese tío O sea ¿Arriba? Cero, cero No, no No, no Menos mal Menos mal Menos mal Pero este equipo Mando izquierda, Ray Mando izquierda Aquí me redimo Sí ¿O otra? Sí 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 Esa no llegó Oye Me ha dado Así un poquito la agregada Sí, lo sabía No puedo más No puedo más Este es una puta mierda Este es una puta mierda Vamos a ver que Open ha fallado Hijo de la gran puta de este, ¿eh? Vamos a ver que Open ha fallado Mírale, mírale, mírale Mírale, chales Mírale, chales, ¿eh? Mírale, chales Vamos a ver como la ha fallado, ¿eh? Vamos a la presencia, ¿no? No, no, no Por favor, por favor No, no Es que Open Es que Open Mi cámara, mi cámara Mi cámara es espectacular No, primero quiero ver Primero quiero ver la suya Doy un toque Ray peta Último Se la gano Tiene Open Tiene Open Vamos a dejar aquí ¿Qué queréis que pasa? ¿Qué queréis que pasa? Opción 1 Nene marca gol Opción 2 Nene la falla Porque es un puto inútil Opción 3 Se la apaga el PC Cabe un meteorito Y no pasa nada Se destruye el juego La 3, la 3 La 3 Vamos a presenciarla A ver Ay, que he puesto cámara Mientras de querer Contenere el chip Oh my god Mira, mira mi cámara Por favor Es que mi cámara es peor, ¿eh? Oh my god Oh my god Mi cámara es peor, ¿eh? Mi cámara es peor, ¿eh? Tengo que ver una cámara Dentro, un momento Vamos a ver El 25% Stick Drift, bro Es el Stick Drift A ver A ver Oh my god Que barbaridad, chicos A ver desde tu cámara, Ray Hostia, que lamentable Que espectáculo No pasa nada, nene Cosas que pasan, bro Cosas que pasan De verdad Borro de ripio Para que no quede Para que no quede Ya estoy llorando, ya estoy llorando, bro Normal, es para llorar La verdad Vamos ahí, vamos ahí Me voy a dormir Después de este fallo Nene, ¿tú crees que vas a redimirte este partido? Hombre nuevo, vida nueva A ver, ah, chicos No puedo jugar, ¿eh? ¿Os habéis o mirad mi ping? No sé si lo habéis presenciado Pero voy con 230 de ping No sé, pero Acabo de meter un golazo Nene creativa No, no, nene creo que es el único Que va con buen ping Porque los otros dos También van fallo Madre, madre que da No, no, pero va Que va de lagadísimo Jodercillo, bro Que locura Bueno, chavales Yo este partido Este partido Tenía que hacerlo Lo siento Este partido Soy un espectador, ¿eh? No puedo hacer nada Estoy en España Y tengo mejor ping Que los dais No, no, este server es una mierda Yo no veo nada O sea, voy muy dais Nene, tienes que carribear Es el único que tiene buen ping Tranquilo, bro Y Ray más o menos La gano Espérate que me tire otra vez Gol No la salvan, ¿eh? No la salvan Es que va de lagadísimo Va de lagadísimo Miren, gente La verdad es que tenía que hacerlo Se han ido Se ha ido la partida Vamos ahí Bueno, joder Qué suerte tienen, nene Qué locura Mira, me voy de MVP, cabrón Claro que sí Voy a jugar Voy a jugar el reto Es jugar tumbado, ¿vale, chicos? Es lo Es lo que tiene Que sea un equipo de tres ¿Me va a estar rabeando? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What the fuck? Oye Otra vez server de mierda, tío No quiero jugar ¿Vas a llorar, bro? Un poco ¿Puedo? ¿Puedo ping? No, no puedes Ah, entonces no Toma Fake No he llegado A ser muy fuerte, muy fuerte ¿Qué fue el tío? Me he matado uno Pero tengo cero Un poquito atrás, ¿eh? Está bien ¿Llevas otra? No, no Y prop A ver Estar tumbado Me está costando Ver los padones, chicos Ahora me siento bien De hecho, aguanta No estoy jugando Un momento He vuelto Toma ¿Puedes? Sí, voy ya No le he dado otra, ¿no? Qué bien ¡Glumpeo! Ah, mierda No me ha caído el balón Allá voy ¿Sabes que se va conmigo el malo? ¿Me ves? He querido hacer cositas, ¿eh? Pero como que no has dado, ¿no? Ha sido raro, ¿no? Lleva, nene ¿Para mí? Ahora sí Toma Sí Ahora trabajando Madre, qué dagazo, tú Es que ha pegado muy dagazo Dejo el bus de arriba a izquierda Sí, nene Sí El de medio no me ha aparecido, nene Turn ¿Eh? ¡Oh! De confianza en el equipo Hostia, vaya la cara No, la verdad Lo voy yo ¿Cómo? Está bien Creo que no está bien, ¿eh? Yo estoy campeando el boost No me aparece Lleva, loquísimo ¿Podéis ir, por favor? No puedo más Por favor El boost esto es para mí Bueno, a ver qué haces con el boost Pues bloquearla Para que la tengas tú y se da ganas Una puta mierda, ¿eh? Qué bueno, qué bueno No te la quiere pasar, ¿eh? ¿Lo has visto? Ah, es que me están bloqueando Es que lo hubiera pasado Pero me iban a bloquear Toma Remata, remata, nene Remata Cállate, cállate Ya lo defender yo Buena suerte, bro Bueno, hostia Me he echado el boost, chicos No tengo por... Me he echado el boost, chicos Estoy dos de atrás, ¿vale? Oye, oye ¿Y estos putos changos? Esto es para mí Sin boost y sin balón Me lo han robado todo Yo ya... Paso Oye, ¿qué haces tú? ¿Cómo? ¿Cabeza de miel? ¿Cabeza de qué? Cabeza de mierda No, ha dicho miel, ¿eh? Ha dicho miel Me ha dicho mierda ¿Me estás llamando dulzón? Soy dulce Gracias, bro No, nene No, nene Cabrón ¿Un cabeza qué? Un cabeza salmón, hijo de puta El salmón está bueno, ¿eh? Y tú un cabeza sardina Es que... Toma Oye, buen pase, nene Te he visto bien ahí, ¿eh? De nada De nada, de nada No, no Ahí me ha gustado, ¿eh? No, qué barbarie Comidote Comidota Boost, boost, boost Give me to the boost, bro El poder del amor Ahí, yo qué sé Muéve para atrás No, nene Dale con todo Estoy subiendo Ahí está Derecha Derecha Me mataron Ya no estoy derecha, chicos Da igual Me he metido con Casi Yo no estoy Acabo de aparecer Aquí, sí Arriba, ¿me viste? Un momento Un momento Toma, toma Claro, ahí voy Allá voy Ah, que te he tributado un coche Y ese eras tú, nene Allá voy, basta Voy, ya, voy Medio, medio Adelante Medio Chegan Ahí, sí Sigue, pa Vamos, pa Sí Sí, nene Toma Voy yo Estás bloqueado Está ahí No va nadie Queda de otro lado Si te apetece pasarme ¿Vale? No, no Tiene el seeding No llego, bro No, espérate Que va a ser gol Uy Tengo que esperar Que está en up Sí, arriba Ojo al nene Que está por ahí Llegale, llegale Bueno, otra vez Soy last A defender uno pa' tres No, pero el padron ahí Lo tienes tú, eh ¿Pati? ¡Ojo! ¡Ay, mierda! Uy, me morí Corta tú, porfa Que tengo un pojo ¿Cómo que has dicho? Fue tan bueno Que no sabe que fuera cierto Oye, oye, oye Coño, el pase Ha sido bueno Ah, padre, el pase Yo pensaba que Se refería De que yo me muriese Pero este tío Ah, no, no, no Pero, bro Guata toxica Ahí Psycho No, no No Menos mal Menos mal Hostios Te he fallado Con lo que Te dejo ahí, Ray Ahí toda Nene Psycho No Vamos ahí, eh Se gana la última, chicos Se gana la última ¿Cómo? Lo mantenemos, eh Ray Se da ganas Y la metemos Claro Claro Qué bien Gol Ahí, en último Todo me gusta, eh Momentos, momentos Silence Encio, por favor Encio Gol Vamos, chicos No puede ser Y nos vamos a las 3.40 De la mañana A dormir Con una sonrisa Subiendo a Nene Creative En Super Sonic Legend Qué bien Gis Gis, Gis Gis